Rajoy Cospedal y Fernández Díaz organizaron las cloacas del PP según el segundo de interior, que les ha delatado después de que le abandonaran a los pies de los caballos. Casado dice que él sólo era un diputado de Ávila, sólo era un señor de Murcia, miente más que en su currículum. Era secretario general de comunicación, no le llevaba los cafés, le llevaba el discurso. El PP organizó presuntamente una mafia de policías, periodistas y jueces para atacar a Bárcenas, independentistas y podemitas, pero nos quedamos siempre en los tiros y olvidamos los muertos. Gracias a ello ganó elecciones, perjudicó a otros partidos, agitó al independentismo, degradó la democracia y rompió el país. Los daños para la convivencia aún los estamos pagando, la corrupción no es sólo lo que beneficia a quien la hace, sino lo que perjudica al resto. El mismo día una fiscalía ha levantado la tapa de la cloaca de Génova y otra fiscalía ha desestimado la duodécima investigación fallida contra el partido de Pablo Iglesias. Casado se ha quedado sin munición para desviar el tiro. En los próximos días acabará refiriéndose a sí mismo y al PP como ese señor y ese partido de los que usted me habla al tiempo. Ahora carne cruda diario, sólo si tú nos ayudas.